Sí, Juan querido. Bueno, Eduardo querido, antes de los dos temas, diría, internacionales más importantes de esta jornada, en esta agenda de lunes, comparto con ustedes una entrevista más interesante, en realidad una nota, un artículo muy interesante del diario El Mundo, esta mañana está en portada, y dice el título, Los jóvenes ante la seducción de la dictadura. ¿De qué nos sirve la democracia si no podemos progresar? Es un estudio que se hace primero en Cataluña, en Barcelona, básicamente en la ciudad, y después se hace una investigación, un sondeo en Madrid y en otras ciudades, y a ver, las conclusiones son que la gente joven, sobre todo de 24 años para abajo, incluso en un contexto donde aquí en España existió el 15M, que fue una especie de primavera democrática y todo lo demás, donde surgió, entre otros, obviamente, y uno puede explicar, Pablo Iglesias, si va a ser Pablo Rodríguez y Pablo Iglesias, bueno, los jóvenes muestran indiferencias a la democracia, prefiriendo el progreso económico, incluso a costa de libertades. Es decir, dicen, si me tienen que ajustar un poquito y tienen que venir dictaduras, bueno, no importa si es que me van a garantizar un futuro. No tienen ni idea de lo que es una dictadura, no tienen ni la más pálida idea. No, que se vayan a Cuba o a China. ¡Qué barba! No, 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 no se acuerdan de Franco, por ejemplo, aquí, de una de las dictaduras más sangrientas que hubiera aquí en Europa, una de las más grandes y la más significativa. Bueno, el estudio global revela que muchos jóvenes consideran las dictaduras militares como una forma de gobierno aceptable. Me parece que es un trabajo, incluso hay testimonios de jóvenes de entre 16 y 24 años, hecha a partir, obviamente, de esta investigación en Cataluña, y salen estos datos. Un estudio dice que encontró que el 42% de los jóvenes menores de 36 años, este es otro estudio, el de Open Society Foundation, considera que una dictadura militar podría ser una forma de gobierno efectivo. No, no tienen ni de, ni de, ni de. Me pareció importante e interesante rescatar este trabajo, porque además, bueno, muestra un poco lo que está pasando por los jóvenes. Me parece el olvido de la política sobre los jóvenes, ¿no? Y cuando también hablabas de la escuela, me parece que la escuela ha sido, sobre todo nosotros, educadora cívica, ¿no? Entonces uno toma conciencia cívica a partir, no solamente de las obligaciones que tiene, sino los derechos que tiene, el ciudadano hacia el país. Bueno, me parecía interesante compartirlo con ustedes. Ahora sí, los temas, los dos temas más importantes, que están en prácticamente todas las portadas. No solo la semana pasada decíamos, Eduardo, que lamentablemente Israel estaba en el, creo que era en el peor momento incluso después del 7 de octubre pasado. Porque me parece que empieza el aislamiento internacional. Pasaron seis meses. Pasaron seis meses en el día de ayer, lo decíamos esta mañana. Siguen 134 rehenes en manos de Hamas, del terrorismo de Hamas. En el día de ayer hubo una amenaza del régimen iraní diciendo que todas las embajadas de Israel en el mundo iban a ser objetivos del terrorismo. Y es cierto, hay una enorme debilidad política en este momento dentro de Israel con marchas muy importantes. Obviamente pidiendo a la gente, y uno puede entender desesperadamente, saber qué pasa con sus hijos. Nosotros tenemos este recuerdo de la gente que desapareció. En algún momento también o en alguna forma se está reabriendo esta idea de dónde están los hijos, en este caso, de las personas rehenes del terrorismo. Entonces, hoy la prensa internacional dice que se habla de una, por lo menos la información que llega desde Egipto, de una mesa de negociación donde Irán e Israel habrían llegado a un acuerdo. Es cierto que Netanyahu en el día de ayer dijo que no hay negociación si no hay la liberación de los rehenes. Absolutamente de todos los rehenes. Lo que sabemos es que de esos rehenes, al menos, uno puede decir, entre 30 y 40 es la información que maneja los servicios de inteligencia, tanto británicos, de Israel como de Estados Unidos, han fallecido. Pero esta es la mesa de negociación, esta es la discusión y hay mediadores y garantías estadounidenses y que podría llevarse un alto al fuego. Ahora, es cierto también que, de acuerdo a lo que están describiendo los medios internacionales, es cierto que hay una debilidad muy grande de Benjamin Netanyahu que ha recibido, no solamente, y lo contábamos también la semana pasada, la crítica de Joe Biden, la sabemos, la conocemos, con respecto a lo que está sucediendo, pero también de Donald Trump. Y tienen entonces un acuerdo y hay una debilidad política y una división profunda del gobierno de Benjamin Netanyahu que podría caer o tendría que llamar a unas elecciones anticipadas. Así que digo, me parece que en este momento Israel hay que entender la situación, Israel me parece que indefectiblemente, y a pesar de las observaciones que uno puede hacer, me parece que está aislado y abandonado por parte de la comunidad internacional. Así que es el tema, y veremos obviamente por qué se han levantado, las tropas se han ido del sur de Gaza y habría otra operación pendiente sobre Rafa, que Estados Unidos no quiere que esto suceda. Y el otro tema, así para terminar, más allá vamos a dejar el eclipse y todo lo demás, en Washington Post, nosotros también lo adelantábamos muy temprano esta mañana, ahora ya está en la mayoría de los diarios internacionales, se habla de un plan de Donald Trump para terminar la guerra, si es que va a ser elegido en la Casa Blanca en el mes de noviembre. ¿Qué dice ese plan? Básicamente que tiene que entregar Crimea y que tiene que entregar la parte o las partes o los territorios que ha tomado o ha invadido Vladimir Putin a partir de febrero de hace dos años, dos años atrás, y una Ucrania que obviamente vive bajo el yugo de Vladimir Putin, pero también sin las municiones que le da a los Estados Unidos, y que ha valido que Volvermin Zelensky este fin de semana diga, sin la ayuda de los Estados Unidos vamos a perder la guerra. Lo que le están diciendo los republicanos a Donald Trump es que si no lo paran a Vladimir Putin, si le entregan Crimea a Donetsk, si le entregan lo que ha ganado en los últimos tiempos Vladimir Putin o Rusia, la Federación Rusa, bueno, no quita que después Vladimir Putin, dentro de un año o dos años, vaya hacia otros lugares de Europa que cree que es parte por lo menos de ese sueño de la gran Unión Soviética. Así que los dos temas importantes de esta mañana, querido Eduardo. Abrazo grande, hasta mañana. Abrazo. 9 y 19 minutos.